¡Gol! ¡Del Atleti en el 28! ¡Tigre, Tigre, Tigre! ¡Gol de Radamel Falcao! La tuvo el Depor hace nada, aún pensando los de Oltra, en ese valor escupido por el poste, reconstruyó Coque un... ¡Gol! ¡Golazo! ¡Golazo del Tigre! ¡Latigazo de Radamel Falcao! ¡Saco rápido con picardía el Atleti! Servicio desde la banda, envío picado, se la dejaron ahí como una invitación al gol. Toma aire, se concentra, focaliza sus esfuerzos en el 4-0. ¡Allá va Falcao! ¡Gol! 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 ¡Del Atleti en el 64! ¡Hat-trick de Radamel Falcao! ¡Así ruge! ¡Así grita! ¡Así lo festeja! ¡Así enfatiza la hinchada del Calderón! ¡Su amor por Radamel Falcao! ¡Gol! ¡Tigre, Tigre, Tigre, Tigre! ¡Cuatro veces Tigre! ¡Cuarto gol de Falcao! ¡Contra demoledora del Atleti envía el espacio en cara a Arda! ¡Amaga el disparo para vencer! ¡Para que se vaya al suelo! ¡Aguanta el Vasco que palmea el disparo del Turco! ¡Pero ese balón suspendido en la línea de gol! ¡Y ahora el 70! ¡Otro! 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 ¡Quiere más Radamel Falcao! ¡En una actuación memorable! ¡Marcando su quinto gol de la tarde! ¡Es el gol colchonero! ¡Como no! ¡No hace falta que te lo apunte! ¡Es el gol de Falcao! ¡One more time! Atlético de Madrid 6 Deportivo de la Coruña 0 Es que baila con ellos ¡De más gente! ¡De más gente! Gracias por ver el video.